En un pueblito del sur es mi pensamiento yo fiel, en dos ojitos muy negros que se aguantaron en mí. En un pueblito del sur es mi pensamiento yo fiel, en dos ojitos muy negros que se aguantaron en mí. En un pueblito del sur es mi pensamiento yo no魚, en dos ojitos muy negros que se aguantaron en ti. En dos munduras lo han puerto, en dos ojitos muy negros que se aguantaron en mí, en dos Africa. Me han embrujado creyendo que eres el mar Navego con tus suspiros de bárbara y su aburrón Tus ojos me han embrujado creyendo que eres el mar Navego con tus suspiros de bárbara y su aburrón En tu pasajito yo no plataré Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré Tu mirar me ha cautivado, me floreció una pasión Me junto ya se me arranca el alma y el corazón Tus ojos me han embrujado, me floreció una pasión Le buscó ya se me arranca el alma y el corazón Yo no plataré, en tus manos de ojitos yo no plataré Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré Y se ve el caballero Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré Yo no plataré, en tus manos de aguas contigo me iré